1.300 metros Entrando Novo Sten a su posición Van a trabajar ahora con Alcalino, es el número 6 en el paño En la silla, su binete El aprendiz Trusma Quevedo Entró Alcalino, preparados para la salida Cuarto evento Listos Y están en competencia Los participantes Alcalino no dio mucha ventaja Afuera Novo Sten tratando, está tomando el control del evento Adentro del ejemplar, Juan Patriot le coloca presión en el segundo lugar A cinco cuerpos, Jaden Snyder Corre en el tercero, Alpes Cueso Alcalino para la cuarta posición Now Cuerpos, Soul of the North, corre quinto a seis El ejemplar, Let This Cause, está sexto Y a cuatro cuerpos en el último lugar Está Maori, pasan el poste De los 800 metros, Juan Patriot Adentro, ahora está pasando a dominar La ventaja de cuerpo y cuarto Novo Sten para el segundo lugar A tres cuerpos y medio Alcalino Se coloca quedando Jaden Snyder En la cuarta posición A unos quince cuerpos Soul of the North, corre quinto Se acercan al poste de los 400 metros finales Juan Patriot domina por medio cuerpo Fuerte el ataque adentro de Alcalino Y está pasando a dominar por tres cuartos de cuerpo Viene afuera, Juan Patriot Intenta de nuevo Juan Patriot 200 metros para la meta Juan Patriot viene afuera Regresa a la primera posición por tres cuartos de cuerpo Alcalino adentro Intenta en el segundo Juan Patriot sigue dominando Tres cuartos de cuerpo Su ventaja Alcalino ataca adentro Juan Patriot domina por cabeza Llegando a la meta Juan Patriot pareció por escaso Margen entre Alcalino Bien despegado uno de otros En el centro Alcalino y afuera Juan Patriot Tiempo de 1'19 y 3 quintos Y la victoria para ese que vemos en pantalla Juan Patriot Llevando alegría a Mario Six Nuestro buen amigo José Rosario Y una más para Carlos de León Cuánta consistencia Se lleva la dupleta de apertura Nuestro jinete líder Del 2019 y de hace muchos ratos Su tercer año consecutivo Liderando la estadística 19-3 repito para los 1300 Hizo un gran esfuerzo Alcalino Que como bien dijo José Luis No dio gran ventaja Pero salió último De todas maneras Y su jinete Truman Quevedo Oye lo castigó severamente Desde los últimos 500 El caballo llegó a pasar Momentáneamente Eso creemos Al frente Pero no pudo al final Si era 3 por 1 Juan Patriot Como el segundo candidato Y pago de 80 pesos Cuando su triunfo Se ha declarado oficial Era el favorito Por escaso margen Para la banca De segunda Ubicaremos en breve Los ocupantes De tercero Y quinto lugares Porque en la carrera Teníamos Super High Five O Pentafecta Si duda alguna Una carrera Bastante emocionante Aquí entre Juan Patriot Y Alcalino Le costó La carrera Esa salida Alcalino Regaló distancia Juan Patriot Estuvo en la segunda Posición Pasó Desplazó a No West End Y pudo soportar Ese fuerte avance Aunque entrando aquí A la recta final Muy breve Pero estuvo al frente Alcalino Luego Juan Patriot Retomó Esa delantera Faltando 150 metros Para el final Ubicó en el ángulo Alcalino Pero es el de afuera El que va Tal como indicó Mister Méndez Tres cuartos de cuerpos La diferencia Atacaba al calino Y la diferencia Fue más o menos Entre medio A tres cuartos de cuerpo El ángulo engaña Pero Llévense de Mister Méndez Que tiene Controlado Ese ángulo Y efectivamente Se mantuvo Esa ventaja Hasta la parte final El resto de los Ejemplares Fuera de El tres y el seis Llegaron bien cerca Uno del otro Por la tercera El tres y el seis No me pude percatar Ahí Y les discos No El tres y el seis Llegaron primero y segundo Ok Tres y seis Primero y segundo Y digo que el resto De los caballos Llegaron bien cerca Uno del otro No Todavía no Pero en la repetición Ahora Pondremos más atención Mientras tanto Carlos de León Sube A la báscula Por segunda Vez Ganando hoy Y nosotros Vamos Con la repetición Del cuarto Evento Bueno si Al momento De la salida Uno en el salto El ejemplar Alcalino Y tuvo que ser exigido Por Trussman Trussman lo Lo puso en contienda Temprano Entonces Estas situaciones Afectan Al ejemplar Porque Regaló distancia Claro está Pero un caballo Rápido De verdad Que le afectó Bastante Pero aún así Gran trabajo De su jinete Trussman Quevedo Llegando en el segundo Lugar Alcalino Juan Patriot Recibió un poquito De presión En esa primera parte De No Westen Pero Luego superó A No Westen Y amplió su ventaja Por un cuerpo Sobre el ejemplar No Westen Que estaba en el segundo En el tercero Alcalino En el cuarto Estaba Jaden's Nightmare Ya faltando Sobre el ejemplar